Los españoles tenemos asimilado en nuestra dieta diaria el consumo habitual de fruta y verdura. A media mañana pues una naranja, pero por la tarde me como una manzana. Bastante, casi todos verdura y fruta. Pues bastante. Mi casa siempre se ha acabado de fruta y se se comiendo. Sin embargo, aunque muy consumida, la agricultura española es poco conocida, según una encuesta a nivel nacional sobre la percepción de la agricultura en España. El consumidor prima a la hora de comprar fruta y verdura el precio antes que la calidad o su origen geográfico y cree que en el campo se usa mucha tecnología, mientras que consideran que los agricultores cuentan con escasa formación. Sin embargo, estos datos no se corresponden con la percepción en una comunidad agrícola como Navarra, donde el consumidor busca lo mejor y sabe lo que este trabajo implica. No lo sabe lo ingrato que es, yo sí lo sé. Miro el origen y la calidad. Eso es lo que más prima, más que el dinero, la gente no mira el dinero. Que sean productos de la tierra, de tu lado o de cerca. El factor esencial para que la verdura se haga en condiciones es que esté recién cogida. He sido buen hortelano y sé distinguir lo que es la verdura. Empezaron a dedicarse al campo porque sí, porque los padres ya eran agricultores y ahora los que se dedican tienen un poco más de vocación y de preparación. Mientras que la mayoría de españoles encuestados desconocen que España es el primer exportador mundial de frutas y hortalizas, en este joven almacén de Fontillas nos cuentan que venden una cuarta parte de su producción al extranjero. Fruta y hortaliza estamos exportando alrededor de un 25%. Es una empresa que llevamos poco tiempo, pero cada vez yo veo que el futuro es salir afuera. El sector agrícola navarro cuenta cada vez con mayor especialización y maquinaria, además de exigentes controles de certificación. Cada vez se solicita una mayor calidad de los productos, lo que conlleva realizar un mayor control a todos los productos, lo que es desde el campo y en almacén. En Navarra se sabe de lo que se habla, en lo que a verduras se refiere, y a un sector, el agrícola, que en España emplea a más de dos millones de personas.